¡Muy bien, Spyro! Ahora que tienes los orbes, el fin de Ripto está cada vez más cerca, ¿verdad? ¿Verdad? Buena suerte. Está detrás de esta puerta. ¡Ah! ¡Cuestan aquí, animales inútiles! Hola, pequeñín. A lo mejor yo puedo ayudar. ¿Qué? ¿Otra vez tú? Sí. Si quieres poner a prueba ese cristal de energía, me ofrezco de voluntario. No me moveré, prometido. ¡Mmm! ¡Me gusta la idea! ¡Dragón, acabas de sellar tu destino! ¡Spyro! ¡Queremos ayudarte a luchar contra Ripto! Elora está usando los orbes para almacenar energía de poder. Cazador te lanzará los orbes según vayan estando listos. Ahora mismo el profesor está experimentando con nuevas formas de energía de poder. Así que pronto tendrás habilidades que nadie ha visto jamás. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Hey! 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 ¡ mechan! ¡Hey! ¡Hey! 我me video. ¡Hey! ¡H clau! ¡Gracias! ¡Sube! Hay algunos faroles de gemas en esta cueva, pero mantenerlos encendidos es aún más difícil. Necesitarás el poder su... ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Has activado el poder, Super Buen contenido! ¡Gracias por ayudarme, Spyro! Pensé que tendría que cancelar el partido de béisbol de esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ayudarme a encender los faroles, Spyro! Un hada me dio este orbe, pero lo mío son las gemas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!